En este video vas a poder aprender cómo crear presentaciones efectivas con la inteligencia artificial. Muy bien, estamos aquí en la pantalla principal. Vamos a ingresar, ya sabes, a gama.app, así como está, doble M. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como es nuestra primera vez, vamos a primero registrarnos aquí en el botón Sign Eye for Free, de manera gratuita aquí arriba, o aquí a viajito también, ¿no? Entonces vamos aquí. Aquí, ingresamos. Nos va a pedir aquí loggearnos o registrarnos con nuestra cuenta de Gmail, de Google o un correo electrónico independiente de cualquiera. Vamos a ir por lo más tradicional que es con el correo de Gmail. Nos va a pedir aquí loggearnos y luego pasamos a esta pantalla que es el tablero principal para poder crear las presentaciones. Recordad que en la versión gratuita tenemos solamente 400 créditos, 400 monedas, digamos, y de hecho acá yo ya he usado 50, por eso me queda 350 aquí abajito, pero son 400 en el plan gratuito. Ahora, si quieres más, tienes que ir a la versión, en este caso, de paga, ¿de acuerdo? En la versión ya de paga, obviamente, te da mucho más créditos y todo esto, ¿no? Pero si es que se gasta tus monedas, tu crédito, ya sabes, puedes volver a crear con otro correo de Gmail. Entonces vayamos a crear desde cero con ayuda de inteligencia artificial. Entonces nos vamos aquí. Listo, aquí podemos, por ejemplo, crear con inteligencia artificial, pegar un texto, ¿ok? Y luego nos va a completar, luego podemos incluso generar también desde cero, que es lo más popular, o importar desde un archivo y nos va a ayudar a modificarlo. Entonces vamos primero a generar justamente desde cero. Nos va a salir esta pantalla. Podemos nosotros crear presentaciones, PowerPoints, podemos crear documentos o incluso páginas web, ¿no? Del texto de la página web. Vamos por presentaciones. La versión gratuita tiene hasta 10 slides, ¿ok? 10 tarjetas lo llaman aquí. 10 slides. Puedes crear tu 10 slides máximo en la versión gratuita. Entonces vamos a aquí colocar, podemos poner otra vez el idioma que deseamos que nos coloque dentro de la presentación. Obviamente es español para nosotros, Latinoamérica. Y luego, bueno, acá te sugiero algunos temas, pero acá le vamos a poner un tema específico. Muy bien, acá le he pedido que me hable sobre la inteligencia artificial. Me va a generar aquí 8 slides, o 8 slides, ahí está, ¿no? Primeros puntos de la agenda, dicen el primer título de cada diapositiva. ¿Qué es la inteligencia artificial? Aplicaciones, la inteligencia, este beneficio, desafíos, preocupaciones, ética, casos de éxito y futuro de la inteligencia artificial. De alguna forma tiene coherencia. ¿Te das cuenta? Tiene coherencia en esta estructura. Ahora, continuar para crear, esos son los títulos, acá va a crear uno por uno. Pero primero, antes de eso, me pide hacer el diseño. ¿Qué diseño? Me pide escoger el diseño, le voy a poner un diseño distinto aquí, puede ser este de aquí, ¿ok? Y acá le coloco generar. Y vamos a ver cómo uno por uno va creándose. Aquí está el primer slide que se crea, el segundo slide, tercer slide. De hecho, que está buscando imágenes por internet también. Hay una opción para colocar imágenes por internet o imágenes también que puedes tú subirle. De luego, puedes editar. Bueno, una pequeña encuesta. Y ahí están las ocho diapositivas, ocho presentaciones que hemos visto hace un momento ahí. Está con sus imágenes referenciales. Entonces, acá podemos incluso cambiar el estilo, el color, también el ancho de la presentación. Acá la opción de IA para poder editar con IA. Si queremos ajustar a un texto adicional que me modifique algo, lo puedo escribir aquí. Añadme otra tarjeta, otro slide. O sea un poco más profesional en tus términos, también lo puede hacer. Luego puedo yo aquí agregar, bueno, más slides, puedo agregar columnas, puedo agregar aquí íconos. Puedo agregar también disposiciones distintas de los textos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Lo importantísimo y lo muy interesante aquí es, por ejemplo, yo puedo agregar imágenes. Cargar imágenes de una URL de la web. Puedo buscar dentro de mi archivo de la PC. Crear imágenes con inteligencia artificial también. Todo esto te va a, obviamente, quitar tus créditos, pero obviamente es muy potente. También puedo ver, por ejemplo, galerías. Colocar acá en una lista de galerías, si es que yo deseo. Puedo jalar imágenes gratuitas desde internet, por ejemplo, de Amplash. Es un repositorio donde hay imágenes gratuitas y puedo jalar esa y es como puedes ver. También puedo agregar videos. Aquí es importantísimo. Puedo agregar videos de archivos multimedia. Aquí, por ejemplo, mira. Puedo yo colocar una galería y acá le doy clic para subir mi archivo que yo busco en mi PC o una URL. ¿De acuerdo? Puedo cargar esto. Ahí está. Le estoy cargando. Le he cargado esto de acá, por ejemplo. Ahora, también puedo yo subir videos de YouTube. Basta que tenga yo el enlace y listo. Acá, por ejemplo, tengo el enlace de video de YouTube. Y ahí está. Automáticamente se ha insertado. Y esto es interesante porque tienes aquí ya el video incrustado y le puedes dar play y listo. ¿No es cierto? Empieza a reproducirse. Hola, dale. En este video vas a aprender cómo hacer imágenes increíbles. También puedo yo subir videos de TikTok increíbles. Miren. Acá, por ejemplo, le subo mi video de TikTok. Y ahí está. Automáticamente aparece aquí el video de TikTok incrustado dentro de esto. Es una plataforma que te puede ayudar a crear. Y así puedo subirle incluso también formularios o unas plataformas, conectarlo con algunas plataformas en línea de la web. Por ejemplo, Airtable, Figma, Power BI, el Google Drive también. O un acceso a un PDF también puedo yo agregar. De hecho, que tengo que simplemente arrastrar. Y ya tendría, ¿no? Cierto, de acá puedo subirme archivo PDF. Y ahora ustedes dirán, ¿pero por qué es importante tener el archivo PDF o todo esto aquí dentro del slide? ¿No es cierto? Que miren, yo puedo presentarlo. Ahí está el modo presentación. Genial. No se debe de acá. Ahí está. Interesante. Todo es la presentación. Todo completa la pantalla. Ahí está. Y ahí están los ocho slides. Por ese caso, ahí está uno, ahí está dos, ahí están los slides. Y ustedes dirán, pero ya, ¿por qué sería bueno colocar todo este tipo de enlaces dentro de la presentación? Claro, el estudiante o la persona, la audiencia que va a recibir este enlace, en este caso de esta presentación, puedes darle clic y ahí inmediatamente te jala hacia la página de YouTube, TikTok, descargas el PDF o acceso a una web, acceso a una plataforma web, etc. ¿Y cómo es eso posible? Mire, le doy aquí en compartir y en compartir me genera un enlace para publicarlo acá públicamente. Lo activo y ya tengo el enlace. Le entrego simplemente este link, este enlace y la audiencia, el participante, va a poder visualizar justamente todas mis diapositivas. Y aquí abajito está el video, por ejemplo, la imagen que yo puse, el YouTube, le da clic acá y va a empezar a reproducir. Hola, ¿qué tal? En este video vas a... Y no solo eso, sino... ¿Sabías que existe una plataforma que te puede ayudar a crear... Y así sucesivamente. Aquí abajo, por ejemplo, está el PDF, aquí está el PDF, le doy aquí acá, va a poder descargar, visualizar e incluso descargar el PDF. Es muy interactivo, Gama. ¿Ok? Aquí abajo, lo guardo, puedo abrirlo y lo que acabo de descargar y aquí está las diapositivas. Increíble, ¿cierto? Ahí está la PPT, PowerPoint que acabo de subir, todo elaborado por inteligencia artificial. Todo esto es posible con Gama, ¿ok? Y también puedes tú insertarle aquí formularios, claro que sí, puedes insertarle formularios, botones de formularios o el formulario mismo. Si tú quieres hacer un sondeo en Google Form, por ejemplo, simplemente vas, arrastras y acá pones el enlace del formulario, ¿ok? Muy práctico y te va a salir. Y el estudiante puede darle clic o la persona que está viendo tu slide puede hacerle clic y listo, ¿no? Puedes darle botones también, de interacción que te puede llevar a un enlace específico, también puedes hacer eso. Es increíble, tiene muchas bondades definitivamente. Ojo, y no solo esto, sino también puedes tú tener las estadísticas. O sea, lo que nos interesa bastante, ¿dónde el participante de la audiencia está más entretenida, más interesada? ¿En qué slide? Entonces acá puedes tú visualizar en qué slide está más interesado el participante, dónde le ha hecho más clic, dónde hay más interacción. Para que después de eso te dé un feedback a ti y luego puedas ir mejorando eso con respecto a otras presentaciones que vayas a hacer más adelante sobre esos temas. Interesante, ¿cierto? Es muy potente Gama. Y bueno, esto ha sido un video bastante interesante que les he querido mostrar. Y ya sabes, suscribirte a mi canal para más videos como este, cualquier comentario yo te leo aquí abajito que yo te voy a estar respondiendo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.